Música Organizado por la Asociación Argentina de Salud Pública, junto al Ministerio de Salud de la Provincia y la UNCE, se llevó a cabo el acto de apertura del Pre-Congreso Norte Argentino en el Nodo Tecnológico. Es para la Universidad un gran honor poder compartir esta responsabilidad de trabajar en este Pre-Congreso los ejes fundamentales que van a dar lugar al primer Congreso Internacional sobre Salud Pública que se realizará el 31 de mayo, 1 y 2 de junio en la Ciudad de Buenos Aires. Con todas nuestras facultades, con todas nuestras carreras, estamos colaborando junto a la provincia para justamente ver a la salud como una y en un marco nacional de una Argentina que tenga inclusión y que tenga equidad. Creo que es un momento propicio y necesario encontrarnos como región y pensarnos como territorios que compartimos tradiciones, cultura, historia y desde ese lugar, cómo delineamos el futuro de la salud pública desde incertidumbres que hemos pasado en búsquedas de mayores certezas y mediadas por estrategias que hagan un sistema equitativo y menos desigual, creo que es nuestro gran, gran desafío. Es muy importante este Pre-Congreso para que el primer Congreso Internacional lleve la mirada, la realidad, la experiencia de las provincias de nuestro país. Entendida la salud pública en un sentido amplio, porque creemos firmemente que no puede haber un proyecto de desarrollo de un país sin un proyecto de salud que lo acompañe. Nunca me canso de agradecer a todo el sistema de salud por el esfuerzo que se ha realizado y que todavía se sigue realizando con un compromiso que tiene que ver hacia el futuro, porque no podemos dejar de pensar que la vida integral de las personas que está relacionada con nuestro ambiente, que está relacionada con los animales, que está relacionada con una mejor calidad de vida que tiene que ver con lo social. Y en esto nosotros no podemos dejar de recordar que tuvimos un gran sanitarista que fue el primer ministro de salud que tuvo el país, que fue el doctor Ramón Carrillo. En honor a ese legado, quiero dar la bienvenida y agradecer que hayan elegido aquí a Santiago del Estero como sede de este Pre-Congreso, en estas mesas de debate, de intercambio de experiencias. Todos estos objetivos a nosotros nos tienen que mover, nos tienen que motorizar para una Argentina con equidad. En conferencia de prensa, se anunció la realización del II Congreso Provincial de la Mujer, organizado por la Asociación Civil MAMA, un colectivo de sueños. Desde la parte académica, desde la parte social, desde la parte política, con más de 16 disertantes entre médicas, psicólogas, abogadas y en coordinación con áreas de género, este año hemos redoblado la apuesta en el sentido de ampliar más las distintas miradas. Está abierta al público y en especial a las mujeres en todo su rango de edades. Se va a abrir un link desde la página de MAMOS, un colectivo de sueños, que es la asociación que lo está organizando en conjunto con la Universidad Nacional. Ahí se van a poder inscribir. Integrantes de nuestra comunidad educativa, sobre todo el equipo de Volver a la Universidad, va a acompañarla en cuanto a gente que está capacitada para poder dictar algún curso o alguna jornada junto con ellas. El programa de géneros y violencias que va a capacitar con ESI. Así que nosotros tenemos los profesionales que trabajan en la Universidad que van a estar compartiendo una charla con la gente. Los invitamos, es para el 17 y 18 de marzo, en la vieja estación y en la parte del Consejo Deliberante, donde van a estar las diferentes charlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!